Tu salvación me dio, me rescató, me rescató Tu vida me vino a dar, y su amor, y su amor Fuego consumidor, que arde en mi, que arde en mi Que todos puedan ver, que estás aquí, que estás aquí Tu amor me ha dado libertad, tu amor jamás me dejará Tu vida viste en mi lugar, por ti yo viviré Te exaltamos, Jesús Tu nombre exaltamos, en todo Dios Fuego consumidor, que arde en mi, que arde en mi Que todos puedan ver, que estás aquí, que estás aquí Tu amor me ha dado libertad, tu amor jamás me dejará Tu vida viste en mi lugar, por ti yo viviré Te exaltamos, Jesús Tu nombre exaltamos, en todo Dios Te exaltamos, Jesús Te exaltamos, Jesús Tu nombre exaltamos, en todo Dios Yo, 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 yo Te exaltamos, Jesús, tu nombre exaltamos De todo Dios, te exaltamos, Jesús, tu nombre exaltamos De todo Dios, 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 Dios